La goma es con touch Necesito un poco de tu amor Mami, necesito que tú te pongas pa' mi Mami, es un delito Si tú no estás conmigo, necesito Un poco más de tu calor, necesito Un poco de tu amor, mami, necesito Que tú te pongas pa' mí, mami, es un delito Si tú no estás conmigo, necesito Un poco más de tu calor, necesito Es como Noel C, Karol G, Shakira C, Piqué Biosis y Jessy, sin ti, mami Los días míos se ponen gris, anoche que no puedo ni dormir Mami, te digo la verdad, ya yo no aguanto más Las noches se me hacen difíciles, una soledad que me mata Y yo sé, no hay otro que te pone en la cama, mami, como yo sé Tú dices que ya tú no me extrañas, pero mami, yo sé Yo sé que tú mientes Tu cama a mí me llama, que drama jugada Y por eso necesito Un poco de tu amor, mami, necesito Que tú te pongas pa' mí, mami, es un delito Si tú no estás conmigo, necesito Un poco más de tu calor Necesito Un poco de tu amor, mami, necesito Que tú te pongas pa' mí, mami, es un delito Si tú no estás conmigo, necesito Un poco más de tu calor Un poco más de tu calor, mami, es un delito Si tú no estás conmigo, necesito Un poco más de tu calor, mami, es un delito Yo necesito Yo necesito Yo necesito Yo necesito Un poco más de tu calor, mami, es un delito Si tú no estás conmigo, necesito Un poco más de tu calor, mami, es un delito